Disco Elysium es uno de los mejores juegos de la historia y... Ok, quizá esto es una exageración. Me faltan muchos juegos por jugar, todavía ni siquiera me he pasado Baldur's Gate 3, solo sé que... Karlach. Así, como concepto. Karlach. Disco Elysium se ha convertido en uno de mis juegos favoritos con tanta fuerza que he tenido que reconsiderar mi top 10. Ahora mismo luce así. Sí, este es uno de esos títulos que marcan a quienes lo juegan. Todo el mundo habla genial de él, es un clásico contemporáneo y la comunidad no para de hacer memes porque es un juego con muchísima personalidad. Solo aquí puedes empezar en calzoncillos por la mañana, hablar con tu corbata sobre cómo deberías meterte una botella de alcohol por el culo durante la tarde y acabar por la noche bailando hardcore, hardcore tú de mega. Pero, ok, todo esto son un montón de palabras que significan entre poco y nada, así que pongamos todos esos pensamientos en orden para hablar un ratito. Un... Un ratito. Un... Un ratito. 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 y luego repasan tu historial, y Firewatch comienza con una secuencia escrita muy chula donde te resumen todo un matrimonio, toda una vida y tu relación con un buen perro llamado Pipo en apenas 5 minutos. Pero Mass Effect y Firewatch utilizan esa primera conversación para meterte en la piel de su protagonista desde su pasado, mientras que aquí... Vaya, esto es... duro. No es algo que haya ocurrido, está ocurriendo ahora mismo y es... real. Esto es tocar fondo, mirarte desde fuera y creer que es todo lo que mereces. Y la música suena como un himno del demasiado tarde, los créditos finales de una existencia a la que le faltan años, pero no vida por vivir. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, aunque no lo parezca, despertar en calzoncillos en un hostal que huele a alcohol y tabaco es una idea brillante, aunque la tengo muy vista. Veréis, nuestro personaje, el detective, tiene amnesia y ese es uno de los clichés más habituales del videojuego. La amnesia es una forma súper útil de darnos una hoja en blanco con la que introducirnos al mundo de manera natural. Geralt de Rivia tiene amnesia, Terra en Final Fantasy VI tiene amnesia, hasta hay una saga de juegos llamada amnesia. Pero aquí es peor. El detective no recuerda nada, ni siquiera recuerda su cara. Te puedes pasar todo el juego sin saber qué aspecto tiene tu personaje. Bienvenidos al tutorial de Disco Elysium. Somos nuestra primera escena del crimen y la habitación es el lugar de los hechos. Me parece una forma muy inteligente y natural de inspirar nuestra curiosidad a la vez que nos enseña cómo funcionan las habilidades sin tener que explicar mucho. Es muy intuitivo. Por ejemplo, puedes ir aquí y utilizar visión espacial. Ahora, puedes utilizar visión espacial para hacer una reconstrucción balística de la escena y descubrir que esta ventana se ha roto arrojando un objeto desde dentro. Así que si sales a la terraza... Bingo, tu zapato. Puedes descubrir algo más. La muerte acecha a cada esquina. En serio, tu corbate está colgando de un ventilador. Y si fallas la tirada al recogerla, te haces daño con las aspas. Así que si tu detective tiene poca salud, una herida es todo lo que hace falta para matarte. Pero también enseñan otra cosa más, porque he elegido la build emocional. Así que tengo muchos puntos en el mundo interior, que es nuestro lado más creativo y fantasioso. Y cuando agarro la corbata... La corbata habla. Y es un personaje recurrente, pero solo si tienes mucho mundo interior. Porque si no, tu detective no tiene tanta imaginación como para darle personalidad a una prenda. Así que ya desde el principio, tanto la tirada de visión espacial, que es una habilidad intelectual, como la conversación con la corbata, que es una habilidad emocional, nos están enseñando que nuestros atributos van a definir cómo nos relacionamos con el mundo a un nivel literal. Ahora que hemos triunfado en nuestra misión... Vestirnos. Comienza nuestra aventura. Miento, ni siquiera estamos vestidos del todo. De camino a la terraza para recoger tu zapato te encuentras con esta mujer y... A ver, no sé nada sobre quién soy ni por qué estoy aquí, así que podría hablar con ella y hacerle un par de preguntas. Aunque, debo tener cuidado. ¿Cuánto voy a revelar? ¿Vamos a ir por ahí admitiendo no recordar absolutamente nada? Y sobre todo, ¿cómo ligo con estas señores? Agente, agente, ¿qué está usted haciendo? Vale. Hemos aprendido algo sobre un asesinato, yo qué sé qué, y la mujer se ha ido. Podríamos bajar, o podemos ver qué más nos depara el piso de arriba, porque otra cosa que estoy aprendiendo es que Disco Elysium está lleno de estímulos. No solo hay muchos puntos interesantes en este escenario, sino que al fijarte en algo o caminar por ciertos sitios, se activan tus habilidades. Esto de aquí es electroquímica, básicamente nuestro impulso hedonista. Este cabrón es el responsable de que tome helado en contra de mis intereses. Acabamos de oler un cigarrillo y eso ha despertado electroquímica, que ha venido a recordarnos cómo llevamos 10 minutos sin fumar. Sep, esta puede ser tu primera misión en Disco Elysium, encontrar una caja de cigarrillos y fumártelos. Perdón, no paro de distraerme, es solo que el piso de arriba del Wirling in Rags, el sitio donde empiezas Disco Elysium, ya es más interesante que la primera hora de muchos videojuegos, pero supongo que tendremos que seguir con la historia. Abajo nos espera nuestro compañero en esta Body Cop Movie, King Kitsuragi. Su nombre seguramente os suena de Misato Katsuragi, de Neon Genesis Evangelion, y hasta tiene una chaqueta muy parecida. Kim acaba de llegar, así que no está al tanto de nuestra situación y nos pregunta cómo va el caso. Que si he interrogado a los sospechosos, Kim, Kim, por favor, por favor. He estado hablando con Gart, el dueño del establecimiento, y él no me ha dicho nada de un cadáver. Sí, Gart, te pagaré la habitación esta noche. Faltaría más. Anótalo en mi cuenta. Tengo... ¡Hala! ¡A correr! ¡Chúpate esa pardillo! Lo siento, el pánico de tener que pagar me ha distraído. Llevo todo este rato hablando de lo que hay en el lugar donde empieza el juego y... debería hacer mi trabajo, supongo. Así que salgamos a la calle, veamos las vibes de la zona. Os doy la bienvenida a Martínez, el distrito portuario y una de las zonas más pobres de la ciudad de Rebashol. Solo esta plaza ya cuenta una historia. Fijaos en la arquitectura, en el suelo. Está mal preservado, sí, pero se entrevé el mosaico que había aquí. Es una belleza que ha sido, no voy a decir olvidada, sino abandonada. Algo que no tenía por qué acabar así, que oculta un espíritu hermoso y noble, pero lo han echado a un lado. Las calles de Martínez respiran su historia y su música... ¡Escuchad! Esta es la sintonía que conmemora lo que fue. El eco distante de un orgullo desaparecido. La nobleza que emite desde la capital y resuena desde el extrarradio. Es el barrio, es la gente de las calles, a quienes dicen que pertenecen a una gran nación, pero eso no es más que un relato. Todo lo que queda es el recuerdo y lo que hay son señales de que todo lo importante y lo que merece la pena está ocurriendo en otra parte. Y todo eso lo podemos sentir solo con mirar esta primera calle y escuchar su música. ¡Es precioso! Pero la historia está ocurriendo, se desenvuelve ante nuestras narices. Solo tenemos que caminar hacia el este y nos encontraremos con el gran conflicto de Martínez. En estos momentos hay una disputa entre el sindicato de estibadores, que ha entrado en huelga, y Wild Pines, la empresa dueña del puerto. El asunto parece grave y todo está paralizado. Puedes ver los camiones quietos y llenos de mercancía y, según dicen, esto va para largo. Aun con todo, parece simple. Si hablas con los huelguistas, te explican cómo quieren que cada trabajador tenga voz y voto en las decisiones que se toman en el puerto, y parece razonable. Los de Wild Pines solo quieren joderles, les deseo lo mejor. Además, mirad a esta gente. ¿Puedes hablar con este pavo que lidera a los esquiroles y... ¿defiende su derecho a trabajar? ¿Qué le pasa a esta gente? Lo siento, lo siento. He vuelto a distraerme. Había algo que tenía que hacer... ¡Ah! El cadáver. Sigue... Había un cadáver al que han asesinado y yo no he hecho nada porque... Vale. Quizá deberíamos ponernos manos a la obra. Vale, niño. El detective ha llegado a la escena. Dime que a... Niño... ¿Me estás haciendo bullying? ¿A que son dos? En Heavy Rain, cuando interpretas al agente Norman Jaden y te mueves por la escena del crimen haciendo simulaciones del trazado de las ruedas, el crimen es el fin último. Lo que David Cage quiere es que lo resuelvas o que, al menos, te centres en resolverlo. Aquí, evidentemente, resolver el crimen es la misión principal. Es algo que puedes hacer y en lo que puedes fallar. Puedes hasta hablar con el cadáver si tienes suficiente mundo interior, pero las pistas se presentan en un contexto social. Por ejemplo, resulta que la víctima no era un tío cualquiera. Se trata de un mercenario que había sido contratado por Wild Pines y está casi desnudo porque estos soldados visten con una armadura casi impenetrable y muy, muy cara. Así que seguramente han saqueado el cadáver para vender las piezas. Esto no es un asesinato sin más. Este hombre era un mercenario armado que había venido por la disputa sindical. ¿Qué está pasando? ¿Qué habría pasado si hubiera seguido vivo? ¿A qué está dispuesta Wild Pines con tal de ganar la disputa? Y, lo que es aún más interesante, esto es más real de lo que pueda parecer. ¿Sabéis los Pinkerton, los villanos de Red Dead Redemption? ¡Existen! Son una organización con un historial de sabotear esfuerzos sindicales y, ya que estamos, demandaron a Rockstar por utilizar sus marcas registradas y presentarlos como los villanos. Y también, lo del pavo quejándose por su derecho a trabajar, eso también está basado en hechos reales. En Estados Unidos hay leyes antisindicales que se describen como leyes por el derecho al trabajo. Pero volvamos al cadáver, porque lleva días colgando del árbol y eso tampoco es casualidad. Martínez ha sido abandonada por Rebasol. De hecho, la policía apenas se pasa por ahí, así que tener el cuerpo colgando de un árbol envía un mensaje, tanto del desapego de la gente al sistema como que, si vais a por Martínez, Martínez responderá. La gente reacciona a nuestra presencia con cinismo. Sí, responderán a nuestras preguntas y soportarán nuestras tonterías hasta cierto punto, pero es que somos policías. Nos siguen el juego, pero no nos respetan, no nos ven como figuras de la justicia, porque una vez se resuelva este crimen, nos iremos. Y entonces, ¿habremos hecho de Martínez un lugar mejor? ¿A qué intereses estamos sirviendo? ¿Cuál es exactamente nuestro papel? Son muchas preguntas, así que, mientras las pienso, quizá debería interrogar a los principales involucrados, la representante de Wild Pines y el líder del sindicato de estibadores. Empecemos por la representante, Joyce Messier. ¡Hombre, Messier! ¿Usted? ¿Aquí? Mirada, Star Pia. Tiene un diseño que parece la villana de una película Disney. I am a bourgeois woman, and this is my fast, lightweight, interminably bourgeois boat. Oh, y encima lo admite, la perra. Pero entonces, la conversación continúa, y Joyce no es tan arpía. Es decir, tampoco es que sea una santurrona, pero no es una mujer vil que haya venido a acabar con los pobres porque los odia. Joyce cree en lo que dice, y lleva días intentando hablar con el jefe del sindicato. Todo lo que quiere es que acabe esta situación, y sí, ella sirve a Wild Pines, pero agradezco encontrarme con un personaje que parezca real. Ella está encantada de hablar contigo, y puedes tener conversaciones profundas y descubrir más sobre la naturaleza del mundo. Joyce explica cómo no se debe a Wild Pines, sino que su trabajo y su ideología son más… un mecanismo de supervivencia. Ella no está a favor del sistema, pero tampoco cree que la situación vaya a cambiar a mejor, así que elige velar por sus intereses. Conozco a mucha gente así, personas de… clase acomodada, que estarán de acuerdo en que el mundo es injusto y ojalá fuese distinto, pero dadas las circunstancias, eligen trabajar dentro del sistema en vez de oponerlo. Es más fácil vivir acomodado que luchar por la utopía, y… no comparto esa perspectiva, pero respeto que Disco Elysium presente un personaje matizado en vez de una mujer de paja. Pero bueno, ya basta de hablar con Joyce. Quizá debería interrogar a Ebrard Kler, el líder sindical, a ver qué opina de todo esto. Buenos días, camarada. ¿Cómo puedo ayudarle en su lucha contra la burguesa…? Espera, ¿me estás pidiendo que extorsione a alguien? ¿Y ahora me estás extorsionando a mí? ¡Ay, no! ¡Había perdido mi pistola! ¡Joyce, estabas al tanto de esto! ¡El señor Ebrard me va a ayudar a encontrar mi pistola! Perdón, perdón, me estoy adelantando a los hechos. Estaba hablando de la historia, pero… ¿Cómo funciona Disco Elysium? Volvamos al principio. Cuando empiezas una nueva partida, te dan a elegir entre tres tipos de personaje, pero… ¿cómo son? Fijaos en estos arquetipos. No dice especialista cuerpo a cuerpo o tirador a distancia. No son puestos en el campo de batalla, sino formas de entender el mundo, a través de la lógica, la emoción o la confrontación. Y no solo se definen desde sus habilidades, sino sus debilidades. Cuando creas un personaje en, no sé, Baldur's Gate 3, haces algo parecido. Como soy un monje, no voy a ser muy hábil con los hechizos y mi personaje no está hecho para aguantar daño. Si me hago un soldado en Mass Effect, hay partes enteras del juego, como los poderes bióticos o de ingeniero, que me voy a perder. Sin embargo, en ambos casos te especializas. Tu personaje tiene una función dentro de un grupo donde os complementáis, y hay otra gente con poderes bióticos. Y otra cosa, el que sea un bárbaro o hechicero en Baldur's Gate 3 no define a mi personaje. Puedo ser un pícaro amable o un paladín seco, todo lo que estoy eligiendo es mi papel en combate. Sin embargo, en Disco Elysium no te especializas. Cada arquetipo tiene cosas que se te dan bien y otras que se te dan fatal, y no formas parte de ningún grupo. Este eres tú, y tus habilidades reflejan de manera muy directa quién eres, porque no, no hacemos dúo con Kim. Kim lo que hace es vigilarnos como quien vigila a su hijo mientras juega en un parque. Perdón, he dicho hijo, quería decir perro. ¿Sabéis esas voces que decía al principio, las que intervienen y no sé de dónde salen? Esas son tus habilidades, y te están hablando. En los juegos de rol los personajes realizan chequeos pasivos, es decir, que sin que lo sepamos, nuestro DM hace una tirada para ver si se activa una de nuestras habilidades. En Baldur's Gate 3, por ejemplo. Eso sería pasar junto a una pared y que algo te llame la atención. Disco Elysium hace chequeos pasivos todo el rato, y si tienes esas habilidades desarrolladas, intervienen para dar su opinión, así que mejorar a tu personaje contribuye a la cacofonía de tu cabeza. Me encanta esta forma de narrar, porque hace muchas cosas a la vez. Por una parte es la voz de tu Dungeon Master, que es bastante común en los videojuegos de rol point and click. Sin embargo, esto también liga a Disco Elysium con el film noir, este género clásico de detectives atormentados que resuelven casos al ritmo de su monólogo interior. Pero lo interesante, lo divertido de todo esto es que como las habilidades no paran de dispararse constantemente, y como esto no es tanto el detective pensando como manteniendo literalmente una conversación consigo mismo, se genera una dinámica. El detective habla con sus propias emociones, estas se contradicen y le echan en cara a sus cagadas. Como son distintas facetas de ti, cada una es un personaje. Y mientras que en otros juegos se entiende que tu Dungeon Master es omnisciente, aquí... Esto no es objetivo, no es un hecho. Estamos escuchando literalmente a nuestro instinto de huir o luchar. Las habilidades del detective son una conversación donde se intercalan opiniones, sugerencias y perspectivas, y creo que conocéis esa sensación. Cuando miras hacia abajo desde una gran altura, quizá una voz en tu cabeza piensa... Le, escucha, y de aza, salta. Y desde luego he oído más de una vez a esa vocecilla diciendo que ya me vale con comerme una palmera de chocolate XXL después de haberme zampado una hamburguesa con patatas, pero nada de eso es la voz de Dios. Y si lo es, voy a ir al infierno. Eres tú, eres las distintas partes de ti que luchan por el control, y me encanta como Disco Elysium lo refleja. Además, como he dicho, estas voces no saben más que tú. Todo lo que hacen es darte ideas pertinentes a su campo, y ni dan siempre buenas ideas, ni están siempre de acuerdo con lo que haces. Eso no funcionó a todo. ¿Qué fue eso? Estabas de mierda con él, no complementar el decor. Esto, según Robert Kurvitz, director del juego y autor del Elysium, el mundo donde ocurre Disco Elysium, es totalmente intencional. Y no solo es refrescante, sino que además contribuye a una sensación de rolear. Si dos emociones te dicen que hagas cosas distintas, ¿a cuál haces caso? ¿Eres más de enciclopedia o autoridad? Además, escuchar a tus habilidades es divertido. Te quedas con sus manierismos y te acaban cayendo bien. No me gusta la clase de persona que electroquímica quiere que yo sea, pero adoro sus intervenciones. La idea, según Kurvitz, es crear una sensación realista de qué es ser humano, porque no siempre tenemos el control de la situación. A veces estás en el asiento trasero de tu propia mente. Yo tengo sobrepeso porque tomo malas decisiones, pero no son decisiones lógicas. La ansiedad me hace comer, el aburrimiento me hace comer, y sé que no está bien, pero electroquímica quiere un bol de helado. Lo curioso es que esto ocurrió casi por accidente. Aquí tenemos los diseños originales de las habilidades de Disco Elysium, y están más en la línea de lo que solemos esperar de un juego de rol. Sin embargo, según Kurvitz, el encargado de hacer estos diseños se marchó. Así que Alexander Rostov, el artista principal de Disco Elysium, tomó el testigo. Y a él lo que se le dan bien son los retratos. Así que… Me encantan estos diseños. Son una mezcla de figuración y abstracción que se enfrenta de cara al desafío de plasmar un concepto tan abstracto. Lo habitual sería acudir a la iconografía y basarse en ideas ya establecidas. La fuerza es una pesa, la percepción es un ojo. Pero estos no son iconos, son las partes que nos componen. Así que esta serie de pinturas deconstruye y retuerce el cuerpo humano hasta convertirlo en el reflejo de una sensación. Sprint the Corps es tu identidad como policía. Las historias y momentos que te hacen sentir parte de un grupo mayor. Así que, en vez de ser una placa, se manifiesta como este conjunto de rostros. Todos parte de esta misma entidad. Tus iguales. Reacción mide tu capacidad para responder a lo que ocurre en una fracción de segundo. Es movimiento perpetuo, un rostro que mira en todas direcciones a la vez para permanecer alerta. Los personajes también tienen retratos que reflejan su identidad. El fondo seco de Kim le describe como un hombre que prefiere mantener una distancia entre su persona y su trabajo. Joyce aparece como si fuera un cuadro enmarcado en su despacho, con los barcos en segundo término, para señalar no un espíritu viajero, sino cómo representa el poder. Podrías poner dinero detrás, pero sería ir a lo fácil. Me encanta que sea un barco. Todo el mundo tiene dinero, aunque sea poco. Pero los barcos son una marca de opulencia. Los puertos son testimonios vivos de qué compra la gente cuyas necesidades están tan cubiertas que puedes dejarte más dinero del que tú o yo jamás tendremos en comprar un vehículo que solo puede recorrer unas pocas rutas muy específicas. A las islas y los resorts que no están hechos para el pueblo llano. El yate es el club. Podemos verlo, pero nunca estaremos ahí a menos que seamos miembros de la élite. Y todo esto lo encapsula el fondo del retrato de Joyce. Pero estaba hablando sobre las habilidades. Como decía, originalmente iban a ser otra cosa, pero cuando llegaron los diseños de Rostov, Kurvitz cambió su manera de entenderlos. Ahora que eran reflejos de tu humanidad, comenzó a escribirlos como si fueran personajes. Y sí, tener una autoridad elevada te ayudará a superar algunas tiradas muy importantes, pero, números aparte, una autoridad alta te convierte en un cierto tipo de personaje. Escuchas voces, pero solo algunas. Las habilidades tienen una carga narrativa. Ocurre algo parecido con tus dotes. En los juegos de rol puedes añadir distintas ventajas, como ser duelista defensivo en Dragones y Mazmorras o inquietante en Anima Beyond Fantasy, para personalizar aún más a tus personajes. Estas ventajas, desventajas, dotes o como quieras llamarlo, suelen añadir bonificaciones pasivas. Y aunque tienen un potencial narrativo, como tener un miedo patológico en Anima, es fácil verlo en términos prácticos. Hay juegos como Fallout New Vegas que sí, ofrecen ideas más interesantes, como un personaje que necesita gafas y por tanto tiene una peor percepción base, pero todas estas dotes las eliges sabiendo lo que va a pasar. Ves sus requisitos y si te convence, avanzas hasta conseguirla. Pero Disco Elysium no funciona así. Recordad, nuestro personaje tiene amnesia. Estamos recordando quién es. Y quien decide quién puede ser son nuestras emociones. La versión de las dotes en Disco Elysium es el gabinete de pensamientos, que representa la cosmovisión del detective. No elegimos estas dotes, sino que se nos aparecen. Como estás intentando recordar quién eras, las voces de tu cabeza se fijarán en lo que haces y te lanzarán ideas. Por ejemplo, yo no paro de rebuscar entre los cubos de basura y antes le he pedido dinero a Joyce. Así que, ¿no sería yo un agente indigente? Y me parece bien que los estibadores estén de huelga. ¿No seré yo un comunista? Lo que adoro de este sistema es que desarrollas tu gabinete sin saber qué aporta cada idea hasta que ya la tienes. Esto no solo mata cualquier intento de min-maxing, sino que te invita a pensar en quién es tu detective. Además, algunas de estas dotes son más interpretativas que otra cosa. Por ejemplo, una de las ideas es literalmente pillar una depresión de tres pares de narices. Tu detective se siente una parte minúscula del mundo y quiere desaparecer en el vacío. Y tu recompensa es... que ahora puedes alejar la cámara un 20% más. Y claro, llevo todo ese tiempo hablando de rol, pero la historia está bastante cerrada, ¿no? Eres un detective resolviendo un asesinato y hay un límite a quién puedes ser. Por ejemplo, algo que contribuyó a que Fallout 4 no me llamase la atención es cómo te obligan a ser un buen padre y un marido que se preocupa por rescatar a su criaturita. Estos son rasgos ineludibles que me impiden construir un personaje verdaderamente mío. Sin embargo, Disco Elysium se anticipa a esto y cualquier cosa que puedas hacer está prevista. Lo quieras o no, estás interpretando al detective. Por ejemplo, tienes fama de ser una abrelata a su mano que enfrenta a los sospechosos entre sí. Y, en efecto, aquí estoy, pasando las horas entre habitación y habitación mientras interrogo al personal para que sus declaraciones se contradigan y tengan que soltarlo todo. Los demás hablan sobre cómo eras un policía inquisitivo y obsesionado con su trabajo y el juego lo representa dándote un montón de opciones de diálogo. Las opciones de diálogo forman parte de la caracterización. No es solo que puedas interpretar tu propia versión del detective, sino que el hecho mismo de ver las conversaciones como un árbol donde puedes ir rama por rama en busca de nueva información, las misiones, las tareas pendientes, ver a las personas como un misterio esperando a ser resuelto, todo eso está integrado en el funcionamiento mismo del detective. En ese sentido me recuerda a Gone Home, que justifica que estés revolviendo toda la casa y metiéndote donde nadie te llama con que tu personaje es, canónicamente, una fisgona. Los juegos no suelen preocuparse por esto, así que es bonito encontrarse con que cuidan estos detalles para ofrecerte un buen servicio, pero no tan bueno como... NordVPN, el patrocinador de este vídeo. Sí, sé que normalmente suelo decirlo de manera muy como rimbombante, pero Walt está dormido ahora mismo, mirad una foto. Es una ensaymadita muy mona, sí, lo sé. Y sí, tengo el cuarto desordenado, lo recogeré después, pero ahora es como que tengo que hacer el vídeo y, en fin, vamos al anuncio. NordVPN es un programa para tu ordenador o dispositivo móvil que redirige tu señal para que piense que estás en otro país, lo que te permite saltarte bloqueos regionales o acceder a catálogos no disponibles en tus fronteras. ¿Sabéis que hace poco he ido a Japón? Pues he estado. ¡Es genial! Quiero volver. Justo en esas fechas se habían estrenado Free Eden, así que utilizamos NordVPN para engañar a internet y que pensara que estábamos en Españita. Al fin, puedo ver a esta elfa hablar en mi idioma. Los regalos. NordVPN también sirve para proteger tu conexión si te enganchas al wifi de una red pública. Yo, por ejemplo, la utilizo cuando estoy en un centro comercial o en un aeropuerto para ir a Japón. Por favor, quiero volver a Japón ya. Si todo esto os interesa, podéis hacer clic en el enlace en la descripción para conseguir un descuento exclusivo. Además, si os apuntáis al plan de dos años, NordVPN os regala cuatro meses extra de suscripción y, si no lo tenéis claro, descuidad, que os dan 30 días para que lo probéis y, si no os gusta, pues os devuelven el dinero. Gracias a NordVPN por intercambiar dinero por bienes y servicios y volvamos al vídeo. Es posible que os hayáis dado cuenta de algo. Llevamos un buen rato hablando y no he dicho ni una palabra sobre el combate. Y el motivo es simple. Disco Elysium no tiene combate. Gracias, Lenin. En palabras de Kurvitz, mientras estaban desarrollando el sistema, dejamos de decir, por ejemplo, más dos de resistencia al ácido porque los seres humanos no tienen resistencia al ácido o resistencia al frío. Empezaron a acuñarse términos como conceptualización y habilidades que la gente usa de verdad. Tus habilidades reflejan la experiencia de ser humano y, claro, nos han acostumbrado a que lo estimulante, lo satisfactorio en los juegos de rol, es subir de nivel para tener habilidades más chulas y poder meter más y mejores hostias. Y no es que en Disco Elysium no haya hostias… Dios le tenía ganas. Esta es una opinión con la que me he topado más de una vez. Y es verdad, Disco Elysium va de… mucho texto. El equipo lo sabía. Este nuevo sistema carece del dinamismo de un combate, así que hicieron que hablar fuese tan interesante como pegar un tiro. Por ejemplo, tus habilidades están recogidas dentro de atributos, físico o intelecto, y cada uno tiene su propio sonido. Las intervenciones son estimulantes. Estos efectos hacen que leer una frase se convierta en escuchar a los engranajes de tu propia inteligencia. Ah, no, es electroquímica. Pero es más que el brilli brilli de pulsar un botón. El mundo es dinámico y nuestras decisiones tienen un peso tangible. Ganarse la confianza de Kuno o darle un puñetazo en la cara tendrán un efecto en las siguientes tiradas que hagamos contra él. Así que no puedes tomarte a Martínez y su gente como si esto fuera una aventura gráfica. Si pasas de una opción de diálogo a otra sin pensar, puedes acabar en una peor posición. Pero si lo vives, si sientes esta experiencia como una real, si habitas Martínez y te implicas, ahí nace la magia. Hace un rato he hablado sobre cómo tu primera misión puede ser fumarte un cigarrillo, y esto no nace de que haya un cigarro con una expresión encima como si esto fuera World of Warcraft. Kurvitz habla sobre cómo detesta a los, llamémosles, quest givers. Estos personajes que obviamente están esperando a que alguien haga el trabajo duro por ellos, como los burgués. La solución de Kurvitz es convertir al detective en su propio quest giver. Nuestra curiosidad a la hora de tirar del hilo es lo que nos da nuevas misiones. Y estas misiones suelen aportar algo al carácter del personaje o a la riqueza del mundo. No soy fan de las peleas aleatorias o el conflicto forzado en videojuegos que claramente buscan otra experiencia. Cosas de ser un sojas. Pero es bonito jugar a una obra que haya conseguido hacer del acto de hablar y caminar algo tan entretenido, tenso y estimulante como cualquier pelea. Es decir, mirad lo que ocurre cuando utilizas percepción espacial para reconstruir una escena. Robert Kurvitz habla sobre cómo en la mayoría de juegos hablar y explorar recibe una versión simplificada y no competitiva de las reglas de combate. La profundidad táctica de argumentar, utilizar la lógica, el pensamiento original y la empatía, las habilidades que cubren el 95% de nuestras vidas, abarca el 5% del sistema. Aún así, mi experiencia me dice que pensar es el juego definitivo, a lo que buscamos crear un sistema de no combate realmente profundo. Diría que les ha salido bien. Este sistema tiene un nombre, Metric, y es una forma de rol que se aprovecha mucho de las capacidades de los videojuegos para manejar toda esta información. Pero hay más. Por ejemplo, Metric utiliza cifras muy bajas. Tener 8 en una habilidad es bastante. Y además, tus habilidades tienen límites a su desarrollo dependiendo de tus atributos. Tiene sentido. Si tu detective no está en forma, hay un límite al esfuerzo que puede realizar. Esta filosofía se aplica a todo. No vas a tener muchos puntos de salud o voluntad y tampoco vas a ganar tanto dinero. A veces Disco Elysium parece una aventura gráfica porque estas cifras son irrisorias y no sueles necesitar dinero o salud. Pero al mismo tiempo, como son cifras tan bajas, cada punto que ganas o pierdes es muy importante. Según Curvitz, Metric es a la vez desequilibrado y dinámico. Desequilibrado porque no todas sus habilidades tienen la misma presencia ni utilidad. Spread the Corps, por ejemplo, suele relacionar la situación con la vida policial y te hace pensar en casos pasados o en tus compañeros. Y escalofríos, las más de las veces interviene para llamar la atención sobre detalles como el silbido del viento o el reflejo de la luz. En cualquier otro juego esto haría que escalofríos fuera una habilidad infravalorada y que todo el mundo dijera que pases de ella, pero aquí es al contrario. Escalofríos es fascinante. El youtuber Jacob Geller tiene un vídeo entero sobre cómo es su habilidad favorita y tiene sus usos, pero lo que la hace tan interesante es que las más de las veces su intervención no es práctica, sino atmosférica. En segundo lugar, Metric es dinámico, porque como ya habréis visto, las habilidades están haciendo observaciones todo el rato, y en vez de darte la respuesta a una situación, te ofrecen sugerencias, hilos de los que tirar por si quieres hacer algo que no habías considerado. Metric me gusta mucho, pero sí que le veo un fallo... importante. La ropa te da atributos, y ok, es una forma de expresarte y dar valor a tus prendas, pero hay tiradas que puedes repetir, situaciones para las que puedes prepararte, y los números son muy bajos. Así que ponerte una chaqueta para conseguir más uno de conectividad ya puede suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso. Creo que Disco Elysium ganaría sin tiradas de dados y con unas habilidades menos maleables, pero supongo que esto se lo puedo achacar a la costumbre de Curvitz, que lleva jugando al rol de mesa casi toda su vida, y ahí el dado tiene peso. Aunque, quizá también sea mejor así, no por nada, sino porque eso hace que el fracaso sea más impredecible, y fracasar en Disco Elysium es... divertido. No puedes repetir todas las tiradas, y las que no te dejan volver atrás son muy tensas porque si la fastidias, lo haces de manera espectacular. Curvitz admite que esto lo ha hecho adrede, que estas cagadas son gasolina para los juegos de rol, y que lleva a los momentos más interesantes. Una de mis escenas favoritas viene precisamente de una tirada fallida. El segundo día aparecen estos hombres, los Hardy Boys, y son sospechosos en el caso. Puedes interrogarlos si una posible estrategia es imponer tu autoridad sobre Titus Hardy, su líder, y si fracasas la tirada... Hey, ¿sabes qué puede funcionar aquí? El miedo. Métete la pistola en la boca y di que te volarás la tapa de los sesos si no te responden. Al toque, mi rey. Kim, la pipa. Agente. Hey, Titus, mira esto. Eso es, hazlo. Pero, por supuesto, un sistema interesante vale más bien poco si el mundo no es interesante. Y, bueno, volvamos a la historia. Porque antes estaba hablando con Ebrard Kler, el líder sindical, pero lo que no os he dicho es que para llegar a él, antes, tengo que pasar por craniométrico. Contemplad a esta unidad absoluta. Si la habitación del Whirling in Rags era tu primera escena del crimen, craniométrico es tu primera barrera. Es un jefe final, algo que toca resolver sí o sí para avanzar, y es... Be calm, am sandwich. You are not in danger, because you are not a threat to me. Dios, me encanta. Tiene tantísima personalidad, y su voz y su acento tienen tanto carácter. Craniométrico es un supremacista racial con un sistema de creencias firme. Puedes interrogarlo y explorar su psique y te da respuestas que le justifican. Igual que con Joyce, puedes coincidir o no, pero los motivos por los que ha elegido ser así tienen sentido para él. Y puedes pasarte 40 minutos hablando con craniométrico sin cansarte. El dogma dice que más es mejor. Y a veces sí, más puede ser mejor. Disco Elysium da un montón de opciones de diálogo y creo que ese nivel de esfuerzo contribuye a su calidad, pero el juego no es bueno porque sea grande. Al contrario, Martínez es un lugar muy pequeño. Creo que todo el mapa es más pequeño que la primera zona de Baldur's Gate 3, y tampoco tiene demasiados personajes, pero todos tienen un relato, una identidad, algo que le da vida y carácter. Y como el escenario está tan cargado, no de contenido, sino de historia, te distraes. Quieres saberlo todo y antes de que te des cuenta, llevas 20 minutos hablando con unos viejos sobre la revolución. Y cuanto más hablamos, más nos damos cuenta de cómo funciona el Elysium. Es un valle inquietante de nuestro mundo donde podemos tratar la historia en un plano más abstracto. No es Martinica, es Martínez. St. Sons no es un compositor, es un lugar. No es Karl Marx, es Krasmasov. A través de Dolores Day y la Moral Intern te hacen reflexionar sobre los organismos supranacionales. Las calles de Martínez están llenas de cicatrices que espejan un pasado real, ecos de la revolución y lo que pudo ser. Es un primer paso para entender las fuerzas que han amoldado nuestra historia. Y todo esto, este trasfondo tan denso y crudo, se explora a través del detective, que se ha convertido en… es que es tontísimo, le quiero mucho. El detective puede tener muchas actitudes, pero he visto que la mayoría tendemos a interpretarle como un pobre diablo. Es un tipo que se cree genial en un entorno que ni siquiera le desea, y su contraste entre lo idiota que puede ser y lo duro del mundo que le rodea da mucho juego. Disco Elysium sabe que vamos a tirar del hilo, que somos un policía investigando un crimen pero que haremos las preguntas más estúpidas que se nos vengan a la cabeza. Al fin y al cabo, tenemos amnesia, tanta amnesia que ni siquiera sabemos cómo funciona un coche o que es un coche. Eres básicamente el señor Barnes. Lo divertido, aparte de escuchar la frustración de alguien que te explica cómo se bebe el agua de un vaso, es que repito que eres un detective. Estás interrogando a la gente en busca de pistas, así que los demás no siempre tienen claro qué hacer contigo. ¿Le has preguntado a esta mujer qué es la belleza porque te crees Colombo y le estás tendiendo una trampa? ¿O realmente eres tan ignorante que te podrían mandar a freír espárragos y lo intentarías? La trilogía de la tumba sellada hace algo parecido. Son novelas sobre nigromantes, pérdida, asesinatos, anhelo y lesbianas, pero están plagadas de memes, referencias a Linkin Park y su autora, Tamsin Muir, describe Nona la novena como la grotesca historia de una guerrilla luchando en el fin del mundo, narrada desde el punto de vista de una niña que está viviendo una película de Disney Channel. Ok, la cita no es exactamente esa, pero es más larga y... ¿Sabéis? Aquí está. Podéis leerla, ¿vale? Sigamos. Aparte de darle un ambiente propio, esta mezcla hace que conectes más con la historia. Ocurren atrocidades y la gente muere, pero siempre hay un momento para reírse. La vida no es un solo género y la belleza y el horror se entremezclan constantemente. Además, creo que hace que el texto sea más humano. Esto lo ha escrito una persona, estamos viendo el funcionamiento de su mente en tiempo real. De estos diálogos podemos extraer ideas que se improvisaron, chistes estúpidos, momentos en los que alguien dijo, hey, ¿no tendría sentido esto? ¿Recordáis escalofríos? Hay una escena en la que puedes sentir rebashol y proyectarte en todas direcciones. Y en uno de estos momentos puedes lanzar una pregunta. Es divertido. Me encanta que el detective sea tan tonto como para pensar en eso mientras piensa en las distintas partes de la ciudad, pero es real. Aquí hay un alma, un pensamiento intrusivo al que han dado voz porque ocurre. Creo que tú también has tenido un momento así, de asociar dos cosas que no tenían nada que ver o reírte en el momento menos adecuado. Todo esto ya haría que explorar, Martínez, y resolver el crimen fuera interesante, pero Disco Elysium nos da todavía más. Nos dan a Kim. Hola, soy Kim Kitsuragi. Volvamos al principio. Kim Kitsuragi es nuestro compañero y supervisor. Nos acompaña durante casi toda la historia y es quien nos devuelve, bueno, quien nos intenta devolver al caso. Kim es profesional. Él no ha venido a hacer amigos. Lo único que quiere es descubrir qué ocurrió, por qué ocurrió, quién lo hizo y volver a casa. Por desgracia para Kim le toca acompañarnos. Y por desgracia todavía más, nosotros somos sus superiores. Igual que a la gente de Martínez le toca soportarnos porque somos un agente de la ley, Kim tiene que aguantar nuestras muchas tonterías porque así lo dicen las normas. Y el juego que da esa relación es fantástico. Las Body Cop Movies son, a estas alturas, un cliché gastadísimo. Lo era antes de... lo lleva siendo siempre. Así que nuestra relación con Kim no es que reinvente nada. Pero es interesante porque, al contrario que con otros dúos policiales, Kim no está obligado a ser nuestro amigo. Podemos cagarla. Kim puede dejarnos de lado, podemos cedir sus sentimientos y él puede acabar realmente hasta las pelotas del detective. La relación empieza siendo un cliché, sí, pero es nuestra relación y hay que currársela. Eso hace que ganarnos su confianza y encontrar los momentos donde Kim baja la guardia y revela tener sentido del humor sean todavía más especiales. Porque realmente significa que estamos avanzando en algo dinámico y fluido en vez de predestinado. Además, Kim hace de brújula moral, así que esos momentos en los que reconoce nuestro buen trabajo son sinceros. Por ejemplo, aquí he conseguido bajar el cadáver. No os diré cómo, pero os voy adelantando que no ha sido cosa de mi puntería. Y ahora que estamos haciendo el informe y avanzando en la investigación, me siento bien. Estoy haciendo un buen trabajo. Me estoy demostrando a mí y a Kim que puedo ser mejor persona. Seguramente habréis visto que esta última parte está ocurriendo de noche. Y es que Disco Elysium tiene un calendario. El reloj avanza, pero solo cuando realizamos una acción o cambiamos de zona. Y una vez nos vamos a dormir, todas esas tonterías que hemos dicho durante el día ya no tienen tanta gracia. Cada noche el detective sueña y habla con el sistema límbico y el cerebro reptiliano primitivo. Sé que suena ridículo, pero mientras que durante el día mantenemos conversaciones con nuestras emociones y las facetas de nuestro personaje, ahora estamos hablando con el subconsciente. Estos son los momentos en los que Disco Elysium se pone demasiado personal. Después de horas y horas haciendo lo que nos apetece, ahora es el juego quien nos confronta. Vuelve a sonar esa música y el detective, a quien habíamos dado por sentado, es consciente de sí mismo. Sus problemas no se han ido. Él es una persona con las mil historias que le componen y cuando se apagan las luces y solo estás tú, no hay nadie que sepa mejor qué te falta, qué es lo que te duele. Algunas de las frases más poéticas y demoledoras de este juego están aquí. Cada una de estas noches es memorable a su manera y todas tienen un soundbite para enmarcar, una oración lapidaria que se te queda grabada en la cabeza. La frase con la que cerré el anterior vídeo, que estamos hechos del mundo, viene de estos momentos y se ha convertido en una de mis líneas favoritas de la ficción. Aquí estamos, la calma que sucede al exceso, el arrepentimiento de todas esas tonterías que no tendríamos que haber dicho, el contrapeso a la persona que somos durante el día. Es trágico ir descubriendo el pasado del detective, porque fue un gran policía, un hombre que llegó lejos y quiso mantenerse sobre el terreno para ayudar a la gente. Descubrir esa vida que habitamos ahora y la manera en que el detective la echó a perder me recuerda en cierta manera a Colorful, una película sobre un alma que se reencarna en el cuerpo de un chico que se quitó la vida. A lo largo de la película, el protagonista va descubriendo todas esas cosas maravillosas que ese chico no supo apreciar y dejó atrás. Hay una idea que cada vez queda más clara y es que no estamos aprendiendo nada sobre el detective, sino recordando. No es que estemos hablando con alguien inteligente, es que eres inteligente. Voluntad no es sabia, el detective es sabio. Del mismo modo, el sistema límbico y el cerebro reptiliano primigenio no existen. Nada de esto existe fuera de nuestra cabeza. Dios no te juzga. Eres tú, que estás hablando a solas y nadie sabe herirte mejor que tú. Jugar Disco Elysium mientras sufres depresión, o tras haber sufrido depresión, o sabiendo lo que es la depresión, dominar el arte de encontrar tus peores facetas y recordártelas una y otra y otra y otra vez es curioso. Por una parte ayuda con la soledad, porque esto lo ha escrito alguien. Hay otra persona ahí fuera que te entiende y ha dado voz a algo que hasta ahora era neblinoso, pero también ves desde fuera cómo funciona, y quizá eso pueda ayudar. Al fin y al cabo estamos viendo al detective ser mejor, e igual que hay frases demoledoras, también hay momentos de belleza. De hecho, casi diría que Disco Elysium son los amigos que hacemos por el camino. Muchos de sus mejores momentos suelen venir de fuera del caso. De esos lugares que encontramos para ser vulnerables y estúpidos y reconocernos de persona a persona. Me gusta que un juego que llega a ser tan amargo acabe poniendo el foco en la humanidad. Y entonces... amanece. Toca volver a la acción. Y cuanto más avanzamos en el caso, más claro queda que Disco Elysium no va sobre un asesinato. Es decir, sí, en sentido estricto esto va sobre el asesinato de un mercenario en Wild Pines en medio de una huelga con el sindicato de estibadores. Pero mientras intentas descubrir por qué lo mataron y quién fue, descubres más sobre Martínez. Tarde o temprano te encuentras con los agujeros de bala en la pared de algún edificio y reconstruyes la ejecución de unos soldados que lucharon durante la revolución. O alguien te habla sobre la posición de Revachol frente a la moral intern y cada vez se hace más obvio que esta es una historia sobre el abandono de las clases bajas, la lucha obrera, sobre inmigración, la historia y su control. Disco Elysium narra la lucha entre oprimidos y opresores y nuestro caso es una pequeña parte de lo que parece ser una trama mayor. La revolución que vendrá, el espíritu de la Revacholier. Creo que muchas veces se tiende a pensar en los barrios bajos y el crimen en, digamos, términos de Roser. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. En los barrios bajos se acumula la roña y lo peor que uno puede imaginar. Ahí solo vas si quieres huir de la ley. Pero Disco Elysium pone cara a esos barrios y en el proceso rompe esa imagen. Kuno, el chaval que ha convertido destruir tu moral en una misión, tiene su propia historia y circunstancias que le convierten en más que un mocoso. De hecho, es un personaje genial y le quiero mucho. Los Hardy Boys, que se presentan como los cabrones que vienen a abusar de ti y paralizar la investigación, creen en lo que hacen y, a su manera, se preocupan por el barrio. Helen Hinper, lead writer de Disco Elysium, habla sobre cómo sus personajes tienen almas que exigen dignidad y que busca evitar a toda costa acabar con unas interpretaciones de gracieta. Los barrios bajos no son así por dictado de las leyes de la física. Martínez ha sido abandonado y sus gentes buscan sobrevivir como pueden dentro de un sistema que les supera. Y eso te incluye a ti. La versión de Disco Elysium que estoy jugando es la nueva, la Director's Cut, que incluye doblaje en todos sus diálogos y añade nuevas misiones. Entre estas se cuentan las subtramas ideológicas. Tu detective puede desarrollar una ideología y convertir sus creencias en una misión. En mi caso, por supuesto, me convertí en comunista. Y puedes encontrarte y organizarte con los demás. Pero, seamos sinceros, eres un pobre diablo hablando consigo mismo, ¿no? Krasmasov renacido. Y no lo digo en el sentido de que el detective sea insignificante. Al contrario, si pudiéramos cambiar tanto las cosas como para decir, soy comunista, y que, de pronto, alcanzáramos la soñada utopía donde se aplica el comunismo, esta vez de verdad sí, eso iría un poco en contra de la perspectiva estructural de Disco Elysium. Jim Pérez describe este juego como uno políticamente realista. Y un policía borracho no va a empezar la revolución mundial. Aquí no se apoyan fantasías de poder a lo escojo qué bando va a ganar. Y, la verdad, lo agradezco. Los males sociales no emergen de un solo lugar y el cambio es difícil. Pero la esperanza en sí misma puede ser bonita. Seremos idiotas que dicen cosas de zurdos, pero hay un pozo. Que el mundo no sea perfecto ya no significa que no podamos luchar por algo mejor. Allá donde vas escuchas los ecos de este mundo. Los ancianos que lucharon en la revolución. Un drogadicto que busca olvidar sus días como soldado. Una camionera que quiere huir a su versión mitificada del pasado. Y, por supuesto, tenemos el eje. Los trabajadores contra el capital. Martínez, igual que nuestro mundo, está llena de los remanentes de su historia. Y es imposible hablar con nadie sin que la opresión del sistema, el racismo, los hilos que tiran de nosotros, dejen entrever su brillo. Disco Elysium es una obra crítica que nos invita a pensar más allá de individuos buenos y malos. Messier no es malvada ni disfruta con su trabajo. De hecho, podría decirse que es una persona más íntegra que Ebrard, pero vela por el statu quo de Wild Pines, que ha contratado mercenarios violentos como sus guardaespaldas. Ebrard aprovecha su posición de poder para... Tampoco quiero meteros muchos spoilers, pero ese hombre no es trigo limpio. Pero al final, si consigue lo que busca, sus trabajadores se verán beneficiados, aunque no sea su objetivo principal. La verdadera historia ocurre más allá de estos dos. Está en el pueblo. Si nos limitamos a pensar en buenos y malos, ignoramos las dinámicas de poder y opresión que están en juego. Rebaçol es en sí mismo un mensaje. Y sí, Craneométrico es un personaje ridículo, pero su manera de rechazar cualquier posible idea que le contradice porque su mentalidad le da un cierto control, un harén, y le hace sentir poderoso, pues ¿qué te voy a decir que no sepas ya? Es cierto que Disco Elysium presenta más que desarrolla estas ideas. Los hilos están ahí, eso no lo quito, pero… Ok, hablemos de The Wire. The Wire es… lo puto mejor. Y mejor voy a poner otra música mientras hablo, porque si no me van a hacer una reclamación de copyright. Es una de mis obras de ficción favoritas, y quizá algún día, en… 2033, le dedique un análisis de 5 horas, pero a lo que voy. En resumidas cuentas, The Wire habla sobre los esfuerzos de la policía de Baltimore por luchar contra el crimen organizado, pero en vez de centrarse en las personas concretas a las que, si derrotas, resolverás la situación, toma un acercamiento estructural. La primera temporada, por ejemplo, es un estudio de cómo el poder funciona más o menos igual en todas partes, y que tanto los gángsters como los agentes de policía que les investigan están sujetos a las mismas dinámicas. Lo que me parece especial en The Wire es que se preocupa por dar una explicación al por qué las cosas están como están. El tráfico de drogas es la mejor opción que tienen los chavales de las barriadas para vivir bien. Se crían en un entorno que les trata como ciudadanos de segunda, y apenas se preocupa por educarles o insertarles en una sociedad que les ignora. Vender en las esquinas les da un propósito, amigos, dinero, cosas que no creen que puedan tener de otra manera. Por otra parte, la policía lo tiene difícil para resolver los problemas de Baltimore porque sus jefes quieren cifras. Que si el año pasado hubo 70 arrestos, este año quieren 80, para que a su vez, su jefe pueda decir que la gente a su cargo lo está haciendo bien y que a su vez el gobierno les siga financiando. La serie es un constante examen de cómo esta situación difícilmente va a cambiar nada, porque unos pocos arrestos no van a mejorar las condiciones en los barrios bajos de Baltimore. E incluso los grandes logros, como cazar a un pez gordo, acaban generando un vacío de poder que otros luego aprovecharán. Mientras te limites a cambiar las piezas, seguirás jugando al mismo juego. Y este juego continúa porque hay gente que se beneficia y mucho de él. Disco Elysium no siempre llega a tanto. Por ejemplo, te presentan personajes racistas y a Kim le jode el racismo y puedes hablar con él sobre qué piensa al respecto y cómo se siente desplazado por el país en el que ha nacido y la ciudad que se dedica a proteger, pero no habla de qué lleva a alguien a dar ese primer paso, de las dinámicas más generales que mueven estos engranajes. El conflicto de los estibadores está permanentemente paralizado, pero no podemos seguir a estos personajes a sus hogares o verlos en un día de trabajo. Todo lo que sabemos sobre su situación se da por sentado o lo oímos de sus labios. Es más un qué y no un por qué. Y he leído por ahí a algunas personas que ven las grietas de Disco Elysium, pero me temo que yo no soy lo suficientemente inteligente como para darles cuerpo. Se supone que el académico Antonio Flores Ledesma iba a escribir algo sobre Disco Elysium como obra marxista, pero la vida le tiene entretenido con otros quehaceres. Si en algún momento sube ese artículo, lo enlazaré en la descripción. Y si no, pues le enseñaré qué otros usos se les puede dar a un piolet. Le estoy pidiendo mucho a un videojuego porque no hace un acercamiento quirúrgico a los problemas estructurales y no es más marxista que Marx. Un poco. Pero si no nos criticásemos por no ser perfectos, ¿realmente seríamos de izquierdas? Y solo por si acaso, pero no le digáis tonterías a Antonio. De hecho, si queréis, podéis comprar su libro, Marx Juega, y ya que os ha poseído el espíritu del consumismo, podéis comprar Nacido de las Estrellas, mi nuevo cómic ya disponible a la vez. En fin, que aún con sus limitaciones y con que no ahonde tanto como podría, Disco Elysium me sigue pareciendo un buen acercamiento que pone el foco en la historia y los muchos agentes que de un modo u otro amoldan la sociedad. El equipo ha hecho un buen trabajo, o, bueno, lo hizo. Entonces la cosa se complicó. Es difícil hablar de Disco Elysium sin hablar de lo que ha ocurrido estos últimos meses con Zaum, el estudio responsable. Esta parte del vídeo ha cambiado mucho a lo largo de estos meses. Originalmente iba a ser más larga, luego se acortó y finalmente voy a adaptarla con una edición más simple, así que lo podéis poner como un podcast. Os pido perdón. Me gusta darle un buen acabado a mis vídeos, pero esta frase, aquí, la que digo ahora mismo, la estoy escribiendo el martes 5 de diciembre de 2023 y revisándola una semana más tarde, el 12 de diciembre. Ey, la estoy editando una semana más tarde, el martes 19 de diciembre. Y sí, yo también me he dado cuenta de que no se escucha demasiado bien las partes en las que estoy grabando frente a la cámara, para que ese audio está picado y que el otro también suena mal. Es cosa de editar, bueno, grabar el audio con DaVinci Resolve. Así que... ¡Wooow! Necesito tener este vídeo para antes de navidades. Y mientras escribo estas palabras, calculo que va a acabar durando algo más de una hora. Es mucho tiempo. Y además, ahora estoy editando con DaVinci Resolve, un programa con el que no estoy plenamente familiarizado. Me gustaría no tener días laborales de 12 horas, así que... Simplificar. Habiendo aclarado esto... La historia nos lleva a Estonia. Unas fuentes apuntan a 2005, otras apuntan a 2009, pero en una de esas fechas, Robert Kurwitz y varios amigos suyos formaron Zaum, una asociación cultural para crear música, pinturas y libros, tener roces con otros colectivos y jugar a dragones y mazmorras. Porque sí, Kurwitz es un friki del rol. Tanto, de hecho, que abandonó los estudios a los 15 años y por entonces comenzó a diseñar su propio universo, el Elysio. Como dirá en 2016, su proyecto era Un Sistema, Un Mundo. Ahí, en Zaum, conoció a quien sería su gran amigo, Alexander Rostov, que había oído hablar sobre cómo la asociación jugaba al rol y, sobre todo, estaban desarrollando un juego steampunk basado en la Revolución Francesa. Con el tiempo, se uniría otro miembro clave, Kaur Kender, un escritor que ayudaría a Kurwitz a publicar en 2013 su primera novela, Ambientada en el Elysio. La novela no se ha publicado fuera de Estonia, pero su título lo podríamos traducir como Aire sagrado y terrible. El motivo por el que no se ha publicado fuera de Estonia es porque vendió como mil copias, así que Kurwitz hace lo que haría cualquiera, caer en una profunda depresión y darse a la bebida. Fueron momentos difíciles en los que Kender estuvo apoyando a Kurwitz, pero entonces los hijos del primero le dieron una idea. Nadie lee novelas. Lo que tendrían que hacer son videojuegos. Así que Kender va a Kurwitz y le dice Tío, hemos fracasado en prácticamente todo, así que fracasemos haciendo videojuegos. Lo cual es como si vinieran a decirte, sé que te cuesta subir las escaleras sin perder el aliento, así que vamos a apuntarte a la Spartan Race. Al principio Kurwitz estaba… No, no era una buena idea, pero entonces pensó en los CRPG que le gustaban como Planescape Torment y… yo qué sé, de perdidos al río. Por supuesto necesitan pasta, sería muy difícil acumular el capital que les permitiera comprar ordenadores y además estaban viviendo en una como una okupa, así que para financiarse… Kaur Kender vendió su Ferrari. No, matizo, es un Ferrari que compró a Dolph Lundgren, el actor de Rocky IV. Joder, claro, el Ferrari, si es que es obvio… En fin, que en 2014 comienza el desarrollo de lo que por entonces se llamaba No Truths with the Furies. Kurwitz es el director, Alexander Rostov es el jefe de arte, Kaur Kender es el productor y Helen Hintpere es la lead writer. Solo para aclarar… lo que están haciendo es una locura. No hagáis eso, vais a morir. Estamos hablando de un equipo que no sabe prácticamente nada sobre hacer videojuegos y que encima están trabajando desde una comuna okupa en Tallinn. Y bien a lo de comuna okupa, pero es que en Tallinn no hay industria del videojuego. No tienen tejido social para aprender o hacer networking o moverse. De hecho, durante esta primera etapa todo el mundo hacía un poquito de todo. Y por ejemplo, la community manager hizo aportaciones como diseñadora de sonido. Todo esto cambia en… 2017, cuando Kaur Kender compra unas oficinas nuevas y mueve el estudio de Tallinn a Londres, donde sí hay tejido social para aprender y hacer networking y moverse, y Reino Unido es uno de los mercados de videojuegos más importantes del mundo, así que la cosa pinta mejor. En 2018, No Truths with the Furies pasará a llamarse Disco Elysium, y un año más tarde, en 2019, saldría al mercado y se convertiría en un fenómeno. En 2021, Zaun relanza el juego con la susodicha versión Final Cut, y para entonces el estudio es enorme, con trabajadores en Inglaterra, Polonia, Estonia, Rumanía y China. Las cosas van más que genial, van Gucci. Amazon va a producir una serie basada en el juego, lo cual… ¿Debería leerme Realismo Capitalista? Kurvitz al fin puede cumplir su sueño. El Elysium lleva siendo su proyecto vital desde como 2002, así que traza un plan. Durante el resto de su vida, irá desarrollando el Elysium a través de nuevos videojuegos hasta culminar con un juego de rol de mesa llamado You Are Vapor. Y entonces… ocurre. El 1 de octubre de 2022, Martin Luiga, cofundador de la asociación cultural Zaum, anuncia su disolución y explica que Kurvitz, Rostov y Jimpere dejaron de formar parte del estudio Zaum a finales de 2021, y que se han ido de forma involuntaria. Todo lo que sabemos a partir de este punto está basado en declaraciones de personas involucradas en una batalla legal, así que esto va a ser un poco difuso, pero, en resumidas cuentas, y aquí estoy condensando un continente dentro de un salón, tenemos dos bandos. Por una parte, los directivos del estudio que acusan a Kurvitz y Rostov de haber creado un entorno de trabajo tóxico y menospreciar a sus compañeros, además de acusar directamente a Kurvitz de querer robar la IP de Disco Elysium para vender las espaldas del estudio. Por otra, Kurvitz, Rostov y Jimpere, que acusan a los ejecutivos y a Kaur Kender de fraude y maniobrar de maneras no demasiado lícitas con otras empresas para comprar acciones de Zaum hasta convertirse en accionistas mayoritarios y CEOs. Esto último tiene sentido porque… Ok, CD Projekt Red. Por si no lo sabíais, The Witcher está basado en una saga de libros muy populares en Polonia. De hecho, Andrzej Sapkowski, el autor, vendió los derechos por una cifra fija en vez de por un porcentaje de los beneficios porque, en sus propias palabras, no creía en el éxito del proyecto. Y, a ver, normal. CD Projekt era un estudio pequeño en 2007. No creo que nadie esperara que dieran el salto de gigante que dieron. Y ahora The Witcher es… pantagruélico. Si pillas Disco Elysium ahora y juegas bien tus cartas, puedes tener otro The Witcher. Una IP que da mucha pasta y con potencial para muchísimas licencias. Y, para añadir a todo este conjunto, Kurvitz, Rostov y Jimpere acusan a Ilmar Kompus, CEO del estudio Zaum, de estar trabajando con Tonis Havel, famoso en Estonia por… ser la primera persona condenada por fraude en 2007. Durante las primeras semanas habrá un constante toma y daca entre ambas partes. Originalmente, esta sección del vídeo iba a detallar esos movimientos, pero en mayo de 2023, el canal People Make Game subió una investigación de casi dos horas y media. Este vídeo vale más que cualquier cronología que pueda hacer, así que si os interesa conocer en más detalle la situación tras el desarrollo de Disco Elysium, os lo recomiendo. Sobre todo porque pone el foco sobre una tercera facción que había dado por sentada, los propios trabajadores del estudio Zaum. Al poco deshaberse la disolución de la Asociación Cultural y el despido de Kurvitz, Rostov y Jimpere, se formó un relato sobre artistas injustamente despedidos para arrebatarles el control de su obra y de su estudio. No voy a decir que no sea el caso, lo veo posible. Lo que digo es que la respuesta a todo esto fue… tristemente predecible. Los trabajadores, gente que también llevaban ahí desde el principio y que han hecho Disco Elysium posible, recibieron amenazas de muerte y fueron acosados. Cuando salió el modo collage, una actualización que sonaba a la peor forma de comercialización de Disco Elysium imaginable, creo que hasta yo tuve malas palabras para el estudio. Pero antes incluso de aquel vídeo de People Make Games, Martin Luiga ya habló sobre cómo se había dado la bebida al ser incapaz de soportar la carga de trabajo y que el entorno en Zaum era propenso a generar disputas entre los trabajadores. Mientras que otras fuentes hablaban sobre una situación no tan blanco y negro, donde se mezclaban conspiraciones corporativas del CEO por una parte y un auteur tóxico por otra. Tras haber investigado, porque sí, hice mi investigación, llevo citando todo este rato cosas que salieron antes del vídeo de People Make Games, creo que Kurvitz puede haber sido un jefe problemático. Me creo que generara un mal ambiente y que hiciera sentir incómoda a una parte del equipo. En la entrevista de People Make Games se habla sobre cómo era un líder brusco a la hora de dar feedback, que creó un círculo interno mientras daba la espalda a otros miembros del equipo, que todos eran iguales en Zaum, pero algunos lo eran más que otros. ¿Entonces es Kurvitz un hijo de puta? No necesariamente. Creo que Ilmar Compus ha aprovechado para exagerar la situación y está intentando enmarcarla para que le veamos como un nuevo Sergei Harskoet, el ejecutivo que fomentó y participó en la cultura de toxicidad y acoso en Ubisoft. Pero también creo que se han roto amistades en el proceso, que Kurvitz no estuvo a la altura de sus responsabilidades y que hizo daño a la gente que confiaba en él. Kaspar Tamsalu, lead artist, se mudó para trabajar en Londres y seis meses después de irse de su otro trabajo, porque se supone que iba a trabajar en la secuela, descubrió que no, que iban a prescindir de él. Tamsalu se encontró lejos de casa con su mujer a punto de dar a luz y sin trabajo. Todavía me falta mucha historia del videojuego por conocer, pero este es un patrón que he visto más de una vez. Tenemos toda la situación de ETH Software y después Sion Storm, Nolan Bushnell con Ted Dabney, el triángulo entre Ignacio Pérez Dolcet, Gonzo Suárez y toda la gente a la que mandaban. Sierra Online, tanto en su transición de un grupo de hackers familiar a un estudio de videojuegos, como más adelante, con la reestructuración del estudio y Ken Williams buscando explotar las IPs más jugosas, el culto a la personalidad en Rockstar, y podrías seguir. Disco Elysium es hermoso y les doy las gracias por haberlo hecho, y repito que no creo que Kurvitz, Rostov y Jimpere merezcan arder en el infierno, pero estar al frente de un proyecto, el poder, te cambia. Por otra parte, ¿creo que Ilmar Kompus y Tonis Haabel tienen sus business financieros no demasiado lícitos y quieren aprovechar la marca Disco Elysium para ganar un montón de pasta y devolver sus deudas? A ver, es una posibilidad que Ilmar Kompus vele por sus intereses económicos y ya. Seguramente sabe que Disco Elysium le va a dar pasta y no hace falta que entren chanchullos ilegales en todo el conjunto. Quizá quería librarse de un autor vocal e intenso y así poder llevar el Elysium en la dirección que le apeteciera, pero la verdad, lo de los business tiene sentido. Toda esta situación es un nudo gordiano que me agobia porque siento que podría pasarme horas deshaciéndolo sin llegar a ninguna parte y, en medio de todo esto, puedo oír los engranajes. El capitalismo está ahí, al otro lado, beneficiándose sin que importe hacia dónde se inclina la balanza, aprovechándose de esta parálisis. ¿No merecen los trabajadores continuar con el proyecto que ellos ayudaron a construir? Eso alimentaría aún más al monstruo, pero es que Disco Elysium, no el Elysio, Disco Elysium, es tan suyo como The Kurbits, Rostov y Gimpere. En el vídeo de People Make Games, y por eso os recomiendo que lo veáis, entrevistan a Argo Tulik, responsable entre otros de escribir a Kuno y Ebrard. Ambos personajes nacen de historias suyas, le pertenecen a un nivel íntimo, y ¿no tiene él algo que decir al respecto? Justin Keenan, que escribió las misiones del Final Cut y seguramente acuñó aquella frase sobre las estrellas en tiempos oscuros, ¿no tiene algo que decir también? Aunque, ¿cuánto han podido decir al respecto? ¿Decidieron que Amazon comprase la licencia de Disco Elysium para convertirlo en una serie? ¿Se llevan parte de los beneficios del merchandising oficial licenciado de Disco Elysium? Me encantaría que se resolviese la situación y que Kurbits, Rostov y Gimpere aprendieran de sus errores, ojalá. Pero esto va para largo, y mientras tanto, ¿qué? ¿El resto del equipo acaba en el paro? ¿Se paraliza la producción de Disco Elysium 2? Y, a la vez, ¿tenéis la obligación de pagar para apoyar a algo en lo que no creéis? Podrían hacer un nuevo estudio, pero entonces, ¿qué es del Elysium? ¿Qué va a ser del mundo que Robert Kurbits lleva desarrollando desde su adolescencia? Y, si fueran los trabajadores quienes van por su cuenta porque no quieren volver con él, ¿son Argo Tulek o Justin Keenan tan famosos como para fundar un nuevo estudio y que nos fijemos en ellos? ¿Quieren liderar un equipo? ¿Tienen los contactos, los recursos? ¿Tienen un Ferrari? Esta es la tristeza que tiña Disco Elysium, una obra revolucionaria convertida en moneda de cambio dentro del juego del capital. Y lo peor de todo, es que el propio juego lo sabía, y lo escuchamos de labios de Joyce Messier. One may dye their hair green and wear their grandma's coat all they want. Capital has the ability to subsume all critiques into itself. Even those who would critique capital end up reinforcing it instead. Hace años, dije que Undertale era un milagro. Uno de esos juegos que ocurre cada mucho tiempo. Y, aun con todo lo que haya ocurrido con Disco Elysium, lo hicieron. El estudio Zahum ha obrado un milagro. Me enamoré de este juego enseguida y, a cada momento que he pasado con él, lo he disfrutado más. Es una obra sincera que nace del corazón de un equipo que quiso compartir quiénes eran con el mundo. Es un canto a la creatividad y una muestra de que es posible. Un videojuego sin combate puede ser interesante. Una historia profundamente política sobre leer párrafos y párrafos de diálogos puede ser mainstream. Que, si salimos del ciclo de secuelas y refritos, podemos encontrar más belleza de la que podemos imaginar. Hay pocos videojuegos que hayan logrado captar la atención del público general tratando temas sociales de manera tan cercana y honesta. El otro ejemplo reciente que se me ocurre es... Night in the Woods, pero ese no ha recibido la mitad de atención que Disco Elysium, así que... ¿Fallout New Vegas? Yo qué sé. Pero no es sólo eso, sino que esto viene de un equipo que no tenía experiencia haciendo videojuegos. Tim Cherry, los autores de Hollow Knight, habían trabajado, uno en videojuegos licenciados, triple A y otro haciendo obras amateur por su cuenta, pero aquí estaban explorando nuevo territorio y han creado uno de los mejores videojuegos de la historia. Es un equipo orgulloso de lo que han logrado, y lo merecen. Recuerdo leer un comentario del usuario Shaban Rocks encantado porque un animador hizo un fundido a negro durante una escena en la que el detective tenía que trepar unos escombros porque animar todo esto era muy difícil, pero más adelante, ese mismo animador animó este baile memético para echarse unas risas en Twitter y... ¿No es eso la humanidad? ¿Qué hay más hermosamente creativo, más personal? Esto no lo hizo alguien que cumplía con su trabajo, esto es una persona encantada con que a la gente le guste algo en lo que ha participado, y quiere compartirlo haciendo una tontería. Y... quiero que lo disfrutéis. Este análisis podría haber sido aún más largo y con spoilers, pero Disco Elysium es una experiencia muy especial, hay que vivirla. Además, creo que podréis jugarlo sin problemas. No plantea un desafío directo, es point and click, se entiende con relativa facilidad, con todo lo que he estado hablando, ni siquiera os he dicho el nombre del detective, porque hasta eso es bonito descubrirlo. Y vais a entender deprisa si os gusta o no. Si salís del Whirling in Rack, si no os atrapa, sois libres de iros a otra parte, pero entonces os perderéis. El karaoke es lo que os perderéis, y no queréis eso, ¿verdad? Esta canción va dedicada a todos los pisafuegos, y a la gente que se asegura de que cobre un salario mensual. Gracias, muchas, muchas gracias. Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad. Adán Mauriún Aro y Alberto Aguirre y Alejandro Aguirre y Alguarito y Andrés Man. Capitán Anacardo y Carla. Carlos M.G. Cris el Cuadrado. Dami Juan, Daniel Martínez González. No me sé esta canción. Daniel Rilo Ferrero. David Dampondriestre y Drago Sonc. Y el heavy... Emilio Corcho, Lesferriño, Frank Tracer, Gabriel Gustavos Cocotza, Gracal 90-24, Gustav Héctor Turra, Héctor Almazán, Isaac Fegué y Boitarde, Jacobo Torres Lleves, Jaime Rebello, Javito Joaquín Martínez Ruesta, Joaquín, Jonathan Rodas Cue, Juan Pablo Durán Ayllón, Julio García Toral, que el barrio es Martín ZX, Max Rodríguez Lórez Bego Max y Miquel Gozalo, Miquirí, Sumolcr, Misu Alejo, Mayite, El Yolo, Naranzó, Másono, Esaxel, Oroichi, Pablo, Pablo Bonet, Pablo Ubeo y Pacu Caso, Paulo Joao Rodríguez Chávez, Perkelelol, Reinhardt, 257, Ricardo Pereira, R.J. Zuanich, Roberto Moreno, Roberto Salgado, López, Ruri, Lowell, Salen, Xoce, Pesca y Xiro, Samuán, Sonol, Italianos, Torajadmin, The Rabbids, The Big Vaporu, Trasero, y Vicander y Willy Senpai, y Yeshua Fernández y Joel Villahermoso, y Álvaro Cabrerizo, y Álvaro Ruiz de Velasco.